A partir de este lunes se suma al cuerpo editorial de esta casa periodística José Luis Rodríguez, académico, catedrático, hombre vinculado desde hace muchos años precisamente a estos temas, exsecretario de educación en nuestro estado, exdelegado de la Secretaría de Educación Federal igualmente aquí en el estado de Morelos y hoy dentro de la Universidad Autónoma de nuestra entidad federativa DOXA Universitaria. José Luis, gusto en saludarte y te escuchamos atentos. Bienvenido a José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias Teodoro. Bueno, pues es un gusto estar en este espacio nuevamente. Y bueno, el comentario del día de hoy es las mujeres al poder, el ascenso de una nueva era política. Pues en los últimos años hemos sido testigos de este fenómeno transformador en la política mundial, la creciente presencia y liderazgo de las mujeres en altos cargos de poder. Este cambio no solo desafía las estructuras tradicionales dominadas por hombres, sino que también enriquece el panorama político con nuevas perspectivas y enfoques, desde presidentas y primeras ministras hasta líderes de partidos y figuras clave en organizaciones internacionales. Las mujeres están dejando una marca indeleble en la política global. Y ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, tuvo un liderazgo mundial a partir de la crisis del COVID-19. De hecho, ha sido el mejor gobierno que tuvo eficacia en este tema y demostró combinación de compasión y firmeza en una fórmula ganadora en tiempos de crisis. En Europa está Úrsula Bonder como figura central de la Comisión Europea enfrentando retos variables en la Unión Europea. Y bueno, pues en América Latina no se diga, pues el reciente proceso electoral de hace 15 días, pues ya tenemos a la primera presidenta que gobernará nuestro país. Y aterrizando en nuestro estado, bueno, pues de hace seis meses, la doctora Viridiana León Hernández, primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adriana Guadarrama, primera presidenta de la FEUM en nuestra universidad. Y por supuesto, Margarita González Arabia, primera gobernadora en nuestro estado. Y bueno, pues estamos viendo que en este sentido hay desafíos. A pesar de estos avances, las mujeres en el poder todavía enfrentan desafíos significativos. La brecha de género en la política sigue siendo una realidad. Con las mujeres ocupando solo el 25% de los escaños a nivel mundial, pues significa que muchas líderes se enfrentan una doble carga de expectativas y críticas. A veces, más severa que las dirigidas a los hombres. El camino hacia la igualdad sustantiva implica no solo incrementar el número de mujeres en cargos de poder, sino también asegurar que tengan las mismas oportunidades y recursos para ejercer ese liderazgo. El ascenso de mujeres al poder no solo es cuestión de justicia social, sino también de eficacia política. Diversos estudios han demostrado que las organizaciones y gobiernos, con mayor equidad de género, tienden a ser más innovadores y eficientes. En conclusión, el liderazgo femenino está transformando la política global de manera profunda y positiva. Aún quedan muchos desafíos por delante. La creciente presencia de mujeres en el poder es un signo esperanzador de un futuro más igualitario y justo. Y termino con una frase de una pensadora del siglo pasado francesa, Simone Weil. La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y atención se puede dar a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Pues este es el comentario del día de hoy. Y nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad y excelente semana a todos. ¡Gracias!